Hola a todo el mundo, mi nombre es David y hoy estoy aquí para hablar un poco sobre el libro Mentalidad de Titán y me imagino que si usted está viendo este vídeo es porque está buscando maneras de aumentar sus ingresos para salir de la rutina, necesita aprender sobre educación financiera o siempre has vivido una vida de escasez y quieres mejorar tu relación con el dinero. Y te digo que si estás en busca de eso has venido al lugar correcto porque ese libro digital es para ti. Así que hoy voy a compartir aquí contigo información muy importante que necesitas saber sobre el libro Mentalidad de Titán y te diré toda la verdad sobre el libro y si realmente vale la pena. Pero primero tengo una advertencia muy importante que darte, si realmente vas a comprar el libro asegúrate de estar en el sitio web oficial para no acabar cayendo en una estafa, entonces no compres por el mercado libre o cualquier otro sitio que no sea del sitio oficial. Para ayudarte he puesto el enlace del sitio web oficial aquí abajo, en la descripción del vídeo, voy a dejar también fijado en el primer comentario para facilitar la visualización. Y usted debe preguntarse si el libro Mentalidad de Titán es bueno, si realmente vale la pena y mi respuesta es sí. Puedo decirte que el libro es genial y seguro que aprenderás a eliminar las creencias limitantes que tus padres o influencias cercanas han instalado en tu subconsciente con respecto al dinero, descubrirás cuál es la manera correcta de ver las cosas si quieres ser financieramente libre. Y también aprenderá lo que es necesario para atraer dinero a su vida y adquirir la abundancia y la prosperidad financiera que tanto tiempo lleva buscando. Además, recibirás 10 ideas de negocios para generar ingresos pasivos que es lo que obtienes independientemente de si trabajas o no. Pero si aún tienes dudas sobre si la mentalidad de Titán es buena o no, y si realmente vale la pena, el libro cuenta con más de 3.000 lectores que perfeccionaron su relación con el dinero gracias al libro digital Mentalidad de Titán y sus bonos, y puedes convertirte en uno de ellos. Pero si no te identificas con el libro, tendrás 7 días de garantía para poder pedir tu dinero de vuelta, que es devuelto sin ningún problema. Así que eso es todo, después de comprar el libro, la información llegó inmediatamente de su correo electrónico, para que pueda ponerlo en práctica inmediatamente. Espero haber sido capaz de ayudarte con este video, si te gustó regístrate en el canal y comparte este video.